Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo número cuatro, el cual está integrado por Yedan Villacrés, Isaura Samaniego, Héctor Pico, Enzo Zambrano y quienes hablan, Manuel Arana. Vamos a trabajar con datos agrupados de las calificaciones de los estudiantes del primero de TC y como podemos contactar aquí tenemos las calificaciones, tenemos que vamos a trabajar con dos decimales, etiqueta a los alumnos, que hace referencia a las calificaciones de los alumnos y en la medida que vamos a trabajar la escala. También para acotar de que esta exposición es para dar relevancia, dar a entender de que este programa es mucho más eficaz y más rápido en sí que lo que es el Excel. Luego de esto pasamos a nuestra vista de datos. Ya aquí en la vista de datos procedemos a ir al Excel. En el Excel, ya que en el Excel tenemos los datos de las calificaciones, para aquí copiar, copiar los datos y pegarlos, y pegarlos acá en el software SPSS. Ya con los datos ahí, yo voy a indicar cómo sacar el rango. Me dirijo a donde dice analizar, luego a estadístico descriptivo. Luego de esto, frecuencia, hago clic en frecuencia. Aquí me va a aparecer aquí en este cuadro los datos de los alumnos y por medio de esta flechita debo ubicarlo en el cuadro de las variables. Luego de esto selecciono estadístico y aquí ya en este cuadro me dirijo a lo que yo voy a verificar, que es el rango. Ya después de esto doy continuar, aceptar, y esto me da un rango, como podemos constatar aquí, de un rango de 9. Procedemos a ir al Excel, donde también tenemos el rango, y podemos ver de que también nos da un rango de 9. Posterior a esto, quiero dar una breve diferencia sobre el Excel y el software SPSS. Si bien sabemos, el Excel es una barra inferior, la barra inferior se denomina hojas, donde podemos elaborar tablas de frecuencia, mientras que en el SPSSS la barra inferior se denomina vista de datos y vista de variables. Posterior de esto, sigue mi compañero Jan Villacrés. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, compañeros. Aún me tocó el tema de la media. El mismo que podemos verificar en el programa de los datos que están en el software, software SPSS. Verificar, empezamos a analizar. Luego en estadística descriptiva y luego en frecuencia. Verificamos que nuestros alumnos estén variables y luego estadística. Y aceptar. Y luego buscamos nuestras medias con las que vamos a trabajar. Ponemos continuar. Y aceptar. Y verificamos los resultados que aquí nos da 5.86. Y el mismo verificamos nuestro programa extra. Bueno, acá nuestra media nos hace 1.37. Lo mismo que en el programa que nos dio 5, pero no podemos redondearlo en el programa de ayer. Bueno, aquí vamos a sacar dos diferencias. Diferencia de ley se sirve como hoja de cálculo para tratar de llevar una contabilidad. Mientras que el software SPSS es más estadístico, más usado en las ciencias sociales, porque se puede trabajar con grandes datos. Tengo la compañera Samaniego. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de la mediana. Como ustedes podrán observar, ya tenemos los datos ubicados. Vamos a ir a analizar. Después vamos a ir a estadístico descriptivo. Frecuencia. Y aquí vamos a observar el cuadro de las variables. Sí, los datos están ahí, ¿no? Luego vamos a estadístico. Luego vamos a mediano. Le damos continuar. Aceptamos. Y de ahí podemos verificar que nos sale una cantidad de 7. Vamos a la tabla de Excel para comprobar el dato que nos da ahí. Y vemos que ahí nos da un dato de 7.23, que es una semejanza o se aproxima al dato que vimos anterior. Una diferencia entre Excel y el ShowWare SPS es la versión que el 1 tiene una versión de 14.06 y el ShowWare SPS tiene la versión de 19.0. El Excel tiene una licencia que no es libre y el ShowWare del SPS tiene propietario. También podemos decir que está creado por un microshore y el SPS por un IBM. A continuación, el compañero Pico. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablarles sobre la moda aquí en el programa SPSS, en diferencia con el Excel, donde tenemos la vista de datos, donde está la calificación y luego vamos a dar clic en analizar. De ahí clic en estadísticos descriptivos, luego en frecuencia. Una vez verificamos que los alumnos estén a variables y damos clic en estadísticos. Luego buscando la moda, luego buscando la moda, dando clic ahí, de ahí continuar, luego a aceptar. Donde nos va a verificar la moda, donde nos va a verificar el resultado de la moda en el programa SPSS y luego vamos a verificar en el Excel el resultado. Verificando que nos da 7,5 la moda. Vamos a dar una pequeña diferencia entre el Excel y el programa software SPSS, que el Excel en la barra de herramientas tiene muchas opciones y es compleja. Mientras que en el SPSS, la barra de herramientas tiene menos opciones y es más fácil de usar. Le damos paso al compañero Nixon Zambrano. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a hablar de cómo sacamos nuestra varianza y nuestra desviación estándar en el programa SPSS. Como podemos ver, ya tenemos ubicados nuestros datos en nuestro programa. Nos vamos a ir de una vez a analizar estadístico descriptivo, frecuencias, hacemos clic y verificamos que nuestros datos estén ubicados en el cuadro de variables. Hacemos clic en estadístico y aceptamos y buscamos nuestra desviación estándar y nuestra varianza. Continuamos y aceptamos para obtener nuestra respuesta. Y como podemos ver, constatamos una respuesta en nuestra desviación estándar de 2.83 y una varianza de 8.75. Esta es una respuesta completa que nos da este programa y vamos a verificarlo con el programa Excel. Si tenemos los mismos resultados, los cuales no tienen mucha diferencia y podemos ver que trabajan casi igual los dos programas. Adicional a esto, quiero dar una diferencia entre los dos programas que el programa SPSS es más fácil manejar y trabajar nuestros ejercicios o trabajo, porque nos ofrece un resultado completo. En cambio, en Excel no nos da un resultado exacto, en el cual tenemos que hacer un redondeo para poder tener algo cercano al resultado que queremos. En Excel también se dice que maneja una cantidad de celdas limitadas, mientras que en el SPSS sus celdas son ilimitadas. ¡Gracias! ¡Gracias!